¿Qué tal profesionales de la manufactura automotriz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo profesional de cero a mil. Yo soy Edgar Delgado, consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz en México. Antes de comenzar la revisión de un nuevo tema obligado para los profesionales de la industria automotriz, quiero agradecerles todos sus comentarios y sugerencias que envían por las diferentes redes sociales. Todos los leo y hago lo posible de contestar inmediatamente. Muchas gracias por su participación. Recuerden que el objetivo es crear esta gran comunidad de profesionales de la manufactura automotriz. Muy bien, en esta ocasión quiero platicarles de un tema muy automotriz. Vamos a hablar de control estadístico de los procesos. ¿Cómo sacar provecho a esta poderosa herramienta estadística? ¿Cómo poder anticiparnos a las fallas en nuestros procesos? Bueno, les platico que hace más de un año, un par de años, una empresa de capital brasileño instalada en Monterrey, Nuevo León, nos buscó porque tenía una situación donde el gerente de operaciones nos comentaba que sus equipos eran de última tecnología, transferencias recientes de otras plantas en el mundo y que tenían un control estadístico ya automático dentro de los procesos. Me explico, en las diferentes etapas de ensamble, ellos ya tenían como parte del desarrollo de las diferentes estaciones, sistemas automáticos que graficaban el desempeño tanto de los productos como de los procesos. Yo no había visto algo similar en otras empresas, pero me pareció bastante interesante y sobre todo apropiado que durante el desarrollo del proceso de fabricación se haya considerado la necesidad de poder proveer de información en tiempo real, información estadística sobre el desempeño de los procesos. El punto es que las diferentes estaciones de trabajo tenían sus gráficas de control, todas ellas, donde era posible tener estos datos en tiempo real. El tema con esta organización y por la razón por la que nos buscaron es que no se conocía, no se entendía la correcta interpretación de las gráficas de control. Es decir, el corporativo brasileño, pues de cierta forma estaba preocupado, molesto, pues ellos pensaban que no se quería o no se usaba el sistema de control estadístico en todo su potencial, que si había hecho una inversión, que no estaba siendo efectiva, no estaba usando y entonces necesitaban poder comenzar a generar acciones a partir de los diferentes datos de los procesos. Bueno, al momento de hacer la visita a la planta y empezar a ver todas las diferentes estaciones de trabajo, una pregunta que resaltaba o común era, cuando la gráfica de control se sale de control, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, es una pregunta, claro que muy importante, pero es una pregunta que no le haces al consultor, más bien el consultor le pregunta a la empresa, ¿qué hacen ustedes cuando la gráfica se sale de control? Esta empresa no lo entendía, no lo conocía, básicamente no sabían qué hacer y ese era el principal problema, jóvenes, que tenían los dispositivos suficientes, tenían los datos, tenían las gráficas, pero no sabían qué hacer con ellas. Y bueno, aquí es donde nosotros tuvimos que ayudar a reducir esa frustración que tenía la organización de que no se hacía el uso adecuado de los dispositivos en los que se había invertido tanto desde el desarrollo del proceso de fabricación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, aquí lo primero era identificar qué tipo de gráficas de control estaban utilizando. Aquí era interesante, jóvenes, que como eran sistemas automatizados, tenían el 100% de los datos del proceso. Es decir, para cada uno de los productos tenían el valor variable de las diferentes características del producto. Cosa extraña, al momento de revisar el tipo de gráfica que ellos tenían, estaban llevando gráficas basadas en medias y rangos, gráficas XR, lo cual es incorrecto, jóvenes, puesto que si ellos tenían ya toda la información, todos los datos, lo correspondiente era que utilizaban una gráfica IMR. gráficas de rangos medios y datos individuales. La gráfica XR es muy útil, pero cuando no tienes todos los datos, cuando tú quieres, a partir de una muestra, entender el comportamiento de una población, pero ellos tenían, en muchos casos, toda la población. Entonces, podían ser muchos más efectivos en sus análisis. Por alguna extraña razón, estaban usando gráfica XR. Ese fue uno de los primeros temas que tuvimos que revisar, puesto que la gráfica no era la correcta para los tipos de procesos. Hay otros tipos de gráficas para atributos. Nosotros revisamos todas ellas y lo primero fue asegurar que el tipo de representación gráfica que estaban utilizando era la adecuada, tanto para sus productos y sus procesos. Posteriormente, tuvimos que ayudar al personal que iba a interpretar estas gráficas a tener conceptos básicos, a adquirir conceptos básicos de estadística. Conceptos como qué significan límites de control, cuándo podemos decir que un proceso es estable estadísticamente, qué es el sobreajuste. Diferentes conceptos que alguien que va a interpretar gráficas debe de conocer. En este caso, la organización quería que fuera el propio operador el que interpretara estas gráficas. Entonces, ahí hubo que trabajar fuerte, porque no tenían muchos de ellos el sustento, vamos a decirlo así, la educación suficiente para poder entender qué es un promedio, que es una desviación estándar. Bueno, lo que hicimos fue algunos ejemplos básicos, donde pudimos transmitir los conceptos básicos al personal que iba a utilizar las gráficas de control. Igualmente, tuvimos que repasar las competencias a los inspectores e ingenieros. La meta era llegar a que el operador llevara el propio control estadístico, pero, bueno, pues teníamos esa restricción que les comento. Se les dio entrenamiento en diferentes procesos, en diferentes ejemplos de gráficas de control, y al menos llegaban a entender en lo básico cómo saber que un proceso está fuera de control o que está siendo afectado por causas especiales de variación. Una vez que ya logramos que se entendiera la correcta interpretación de las gráficas de control, procedimos a la revisión de los datos reales de los procesos, encontrando, mis queridos pros, que en muchos de ellos los procesos no eran estables, no estaban controlados, es decir, tenían variaciones causadas por eventos especiales. Entonces, el primer reto dentro de esta organización era el estabilizar sus procesos. ¿En qué momentos se generaban inestabilidades? Les platico. Cada que había cambios de lote de materia prima, se presentaban variaciones fuera de control. Cuando teníamos cambios de turno, acostumbraban que se cambiaban los setups de los equipos y entonces volvíamos a tener situaciones que desestabilizaban a los procesos. Entonces, tuvimos que identificar todos estos eventos particulares para primero lograr una estabilidad en los procesos. Ya con los procesos estables, pudimos ahora sí hacer un entendimiento de cuáles son las condiciones naturales, sistemáticas de los procesos y poder diferenciarlas de las causas especiales de variación. Entonces, tuvimos que hacer ese trabajo de recopilación de datos, identificación y análisis de los diferentes eventos para poder llegar al estado de estabilidad en los procesos. Esto requirió un esfuerzo importante en la organización, pero al menos ya estábamos dando evidencia de que estábamos usando la herramienta estadística con la intención original, que era precisamente el conocimiento de procesos y la identificación de acciones de corrección para preservar la estabilidad de los mismos. Muy bien, ya una vez que identificamos las causas especiales de variación, procedimos a hacer estudios de capacidad, porque también resultaba que sus clientes les pedían que cumplieran con ciertos CPs y CPKs. Se les explicó que no se pueden hacer los estudios de capacidad sin antes lograr que los procesos sean estables en el tiempo. Una vez que alcanzamos este estado de estabilidad estadística, ya fue posible que pudiéramos generar los diferentes estudios de capacidad, que, de manera muy interesante, les comento que el propio sistema automático que ellos tenían generaba los reportes de CP y CPK. Este caso es bastante interesante, puesto que refleja el interés que hay por aplicar herramientas estadísticas. Recuerden que la intención, el verdadero beneficio de la estadística es que podemos ver el futuro. A través del análisis de los datos del pasado, podemos nosotros entender qué es lo que sucederá con nuestros procesos. Con un nivel de confianza, podemos saber que el proceso cumplirá o no con los requerimientos del cliente en base al historial. Hay mucho interés por aplicar estas herramientas. El control estadístico no nació ni es específico de la industria automotriz. Sin embargo, en los procesos actuales, es de suma relevancia poder asegurar el desempeño de los procesos y de los productos. Muy bien. Si quieres saber más sobre el control estadístico de procesos, te voy a dejar la liga de uno de los videos del curso de Core Tools gratuito que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahí te voy a dejar la liga. Y si quieres que ayudemos a tu organización a poder entender gráficas de control, a poder determinar capacidad estadística de los procesos, a poder usar estas herramientas tan poderosas, ponte en contacto con Core Tools Consulting y juntos encontraremos la mejor forma de ayudarte. No olvides visitar nuestra página www.cortools.com.mx Nos encuentras en Facebook y YouTube como Core Tools México y por LinkedIn me puedes contactar, me puedes buscar como Edgar Delgado Consultor. Muy bien, mis estimados profesionales de la manufactura, les agradezco su atención y les invito a escuchar el próximo episodio donde revisaremos otro tema obligado para ustedes como profesionales de este sector industrial y podremos acelerar nuestro desarrollo profesional de cero a mil. Aporta tus comentarios y sugerencias para que juntos logremos que la industria de manufactura automotriz en México sea reconocida como la mejor a nivel mundial. Hasta pronto, profesionales. ¡Gracias!